A 6 días de que se lleven a cabo las elecciones, el candidato del PRI, Sergio Santanagil, realizó su último recorrido en la comunidad de Rancho Nuevo, misma donde escuchó atentamente las peticiones de los habitantes y por lo que se comprometió a llevar a cabo la pavimentación de la carretera de acceso a dicha localidad. Con imágenes de Irene Álvarez para Objetivo TV, Reina Álvarez.